Que congelen cuentas del fraude electoral que realiza el PAN y que se le confisquen la leche y despensas que está repartiendo, pidió la presidenta del Comité Directivo Estatal, Verónica Martínez García, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, tras la denuncia que presentaron contra el candidato Guillermo Anaya. Se están utilizando alrededor de 70 millones de pesos para bajarla a un ejército de más de 6 mil activistas de Acción Nacional a sueldo, precisamente para promover el voto a favor de Acción Nacional y de su candidato Guillermo Anaya Llamas. Tenemos las tarjetas en físico, donde tenemos la oportunidad de demostrar que esta estrategia que ellos están haciendo, por supuesto supera por mucho los topes de campaña del candidato, que es algo ilegal que se está haciendo, que no sabemos de dónde vienen esos recursos. ¿Y no descartan que los recursos provengan del narcotráfico? Pues son empresarios, por ejemplo, uno de Durango que tiene antecedentes penales, que fue detenido en Canadá en el 2010 con más de 200 kilos de cocaína. Esas son las amistades del candidato al gobernador Guillermo Anaya y bueno, pues nosotros esperemos que las autoridades correspondientes hagan las diligencias y la indagatoria. Que se aplique el peso de la ley, que se aplique el peso de la ley primero. ¿Alguna medida precautores? La primera medida es que inmediatamente la FEPADE y las autoridades correspondientes vayan a detener, a confiscar ya las casas y las bodegas donde se tiene la leche, donde se tienen las despensas, eso por un lado. Y por otro lado, bueno, pues que se congelen las cuentas de las cuales se está bajando este recurso para estar pagando a los activistas por parte de Acción Nacional. Afirmó que estarán pendientes de que se aplique todo el peso de la ley a los responsables de lo que consideran el más grande fraude electoral. Con la Cámara de Miguel Cerda para RCG informó Eduardo Sarabian.